Bienvenido a Monterrey, el campeón, ¿cómo está? Como Santeleno, cada día más bueno. Oye, pues platíquenos de esta película que viene como invitado especial usted, esta tarde-noche. Así es, venimos como invitados y también vamos a la primera de El Gallo. Y también darles una primicia de que viene la película Chávez contra Pais. Es una rivalidad que se hizo mucho tiempo atrás. Entonces es una participación de mis hijos y a lo mejor me van a ver como actores. ¿Quién lo va a interpretar a usted, señor? ¿Quién lo va a interpretar a usted en esa película? Yo creo que mi hijo Omar. ¿Sí? Ay, ¿cómo se siente con sus hijos ya también de regreso Julio César Jr.? Muy contento, muy contento, la verdad, este Omar interpretándome a mí. Entonces, este, vamos a... Me están ofreciendo que participen cinco capítulos y, pues, a ver si doy el ancho. ¿Y si nos pudiera compartir un poquito lo del reality? Pero el reality ya viene septiembre, ya viene septiembre. Es un reality de la familia, ahí van a conocer el día a día de Julio César Chávez y de la familia. Los momentos buenos, momentos malos. Va a haber de todo bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es? Ajá, lo que... Mira, mira, todo mundo conoce mi vida, ¿me entiendes? Pero realmente no conoce mi vida de adentro, ¿me entiendes? O sea, mucha gente piensa que no tengo problemas, que la vivo a todo dar, ¿me entiendes? Pero dentro del matrimonio siempre hay problemas, hay controversias. Los hijos siempre van a dar problemas, ¿me entiendes? Cuando están chiquitos, pues, no dan problemas, ¿me entiendes? Dan problemas porque chían y uno los tiene que limpiar y todo eso. Pero ya cuando están grandes, pues, entonces va a haber de todo, ¿no? Es para demostrar a las familias que se puede salir adelante, ¿no? Claro que sí, también es un mensaje ahí, ¿no? Porque precisamente, con todo respeto, felicíteme porque ayer cumplí 15 años sin alcohol y sin drogas. Ah, mire, mire mi felicidad. Sí, sí, sí. Y entonces decirles que sí se puede, ¿me entienden? Así como yo pude dejar esa malita enfermedad, me recomiendo a los padres de familia que... Julio, ¿y ha puesto su granito de arena con la clínica también? ¿Ha puesto su granito de arena? Claro, las clínicas son mías, ¿me entiendes? Yo soy un... Gracias. ¿Y cómo se siente de que su hijo también ya triunfó después de 31 meses? La verdad, este, difícil, difícil para mi hijo, pero gracias a Dios, este va ganando la batalla más difícil, que es las adicciones. Está muy bien, va a pelear en la pelea de Canelo, después pelea en noviembre en la pelea de Tyson. Y pregunta, lo más importante es que mi hijo esté limpio de cualquier sustancia. A Yolanda, a Yolanda, a Yolanda, a través de la vía en España, ¿no? Pero ha hablado con ella, ¿qué le ha dicho? Yolanda está muy bien, aparte, esperen muy pronto, como les dije, la película Pais contra Chávez, ¿me entiendes? ¿Cuándo sale esta película? Pero Yolanda está bien. Ahí viene el productor de la película, él les puede explicar con detalles, porque... ¿Qué mensaje para... El que hizo la de Gallo va a ser la misma... ¿Qué mensaje para Yolanda? ¿Qué le dijo a Yolanda? Que la amo, que la quiero, que la quiero más que me vieja. ¿Qué le platicó Yolanda en ese encuentro, señor? ¿Qué le platicó Yolanda? Que está bien, que se está recuperando, gracias a Dios, y esperemos que sí siga. ¿Con Rafael Amaya ya no ha tenido contacto?